España y Portugal parieron chayotes para rescatar empates con Marruecos e Irán respectivamente. Ahora, también en ese orden, van a cruzarse con Rusia y Uruguay en los octavos de final del Mundial. México le ganó con holgura a Corea del Sur, pero se metió en un pedote por un gol recibido en los últimos segundos. Y porque Alemania, también en los últimos segundos, le ganó a Suecia. No sabremos calcular nuestra pensión, ni los pagos de Coppel, pero aquí tenemos todas las combinaciones que necesita México para clasificarse. Todo esto aquí, hoy en El Tren. ¡Vámonos! Ah, y el domingo, hay elecciones. El Tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Ya no quise empezar, güey, con mi clásica canción de Ricky Martin, dado que ya me estaba haciendo fama de homosexual. Y no es que me parezca un defecto, pero aleja las morritas que podría trampar en este programa. Entonces, ya saben, mándenme su pack, no es necesario que salga su cara, no tienen que hacer una saguña. Como la foto que dice, está bien, pero que no salga mi cara. Y luego, está la chava así de espaldas, mostrando el trasero y de frente una foto, esas que ponen las mamás así. La foto de la chava, con muchas fotitos metidas así en chiquitas. No, pues, póngase verga, póngase trucha. Aparte de eso, pues, quería también ponerles otra habla del mundialista que me gustó de amadre. Que fue esa brasileña. Este, el Waka Waka no me hizo tan feliz. Pero esta sí, hay otra de Pitbull que también se me hizo chida. A ver si la pongo la semana que viene. No sé si lo comenté la vez pasada, pero yo no identifico la canción de este mundial. Es que está muy mala, güey, creo que es de Maluma. O sea, ni siquiera la pasaron en la inauguración, para empezar. O sea, como... Hoy estaba escuchando un análisis que dije, meh, me hace sentido. No sé si lo escuchaste tú en el podcast borracho. Claro, de que Rusia, al no tener una identidad que quiera mostrar. Porque Rusia, hasta donde yo entiendo, yo tampoco soy un rusólogo. Tiene unas culturas antiguas, pero que no se identifican con su identidad que quiere promover de país europeo. Que en las imágenes y las animaciones que nos ponen en este... Ya ves que todas las televisoras comparten ciertas animaciones conjuntas que las hace la FIFA. Son animaciones muy buenas, güey. Y son las escenas que nos muestran de Rusia, pues son de ciudades de primer mundo. Y estoy seguro yo que Putin le metió mucho esfuerzo para proyectar eso, sin que eso represente la realidad nacional rusa, güey. Porque hasta donde tenemos entendido por cifras, PIB per cápita y... O sea, que es como Don Porfirio. Y historia, pues puede ser, puede ser. Pero Rusia, pues está jodidón, en muchos sentidos. Entonces, sus tradiciones y sus danzas folclóricas y incluso sus etnias, ¿no? Porque tienen sus tipos de etnias allá. Pues no es la identidad que ellos quieren proyectar. Entonces dijeron, pues no tenemos a nadie vergas que nos represente occidentalmente, como nos queremos mostrar. Tráiganse al Robbie Williams y a Maluma. Pero como no lo representa, güey, no se... Que el Robbie Williams sí es una celebridad todavía allá, ¿no? Yo no sabía que era ruso, güey. No, 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 pues no es ruso, güey. Es inglés, ¿no? Es inglés, pero el vato es... Supuestamente yo estaba oyendo a los güeyes de... Los Inmamables, güey. ¿Escuchas el podcast de Los Inmamables? Pues nomás escuché un capítulo, güey. Por cierto, son de Chihuahua. Ah, sí. O un güey es de Chihuahua. No los conozco, no los he escuchado. Este... Y, bueno, ellos comentaron, porque supuestamente uno de los güeyes que sale ahí es muy fan del Robbie Williams, de verdad, y dice que ese güey en Rusia es acá la mamada todavía. Pues que hubieran hecho la canción con él, güey. Pues sí. Se mamaron con... Hacerle una Maluma y no darle promoción, güey. Porque tú ves los partidos y no hay una canción que identifiques como la canción que empieza con el Mundial. No, no. O sea, yo me acuerdo que en el 2010, pues todo era el huacahuaca, güey. Sí, güey. Y en... Antes, pues la de la bomba, la de... En el 2006 también fue Shakira, ¿no? En el 2006 hubo una así... No me acuerdo. Alemana que no pegó, pero también hubo una de Shakira. No me acuerdo. Sí me acuerdo que había una canción, güey. O sea, que siempre ha habido una canción que ya cuando van a empezar los programas del Mundial o los juegos o la chinga, siempre la ponen. Sí, mon. Pues ahora no, güey. La Italia 90, además la de México 86. México 86, el mundo unido por un... Cuando todavía era un pedo muy rústico, ¿no? Lo de los Mundiales, güey. Sí, sí. Todavía no era la comercialización. No, jugaron... Producto de la globalización. Jugaron en el Nesa 86, güey. En el pinche estadio Nesa 86. Pues de Valía, se Valía en esos entonces. Y en el de Toluca, güey. Antes de que lo remodelaran. Hay que recordar que ese estadio, bueno, ese Mundial vino a nosotros dos años antes porque Colombia se rajó por todos los pedos que traía, que ni los traía fuertes en los ochentas. Sus pedos fuertes fueron hasta los inicios de los noventas, ¿no? De narcotráfico y violencia sí, pero sí tenían broncas económicas. O sea, iban súper atrasados con los estadios, güey. Llevaban uno de... Llevaban uno como de pinches quince que iban a construir, güey. Y todavía al día de hoy, los estadios más modernos de América Latina, bueno, ya están en Brasil, por el Mundial. Pero antes del Mundial de Brasil estaban aquí en México. Tú vas a cualquier país que no sea Brasil, bueno, los ves en la Libertadores, güey. Todos son estadios así de madera, güey. Todos juegan en tablones, güey. Así, el más grande de Argentina es pinche estadio de madera. Pero bueno, empecé con esa rola. Yo estoy entre alegre y no alegre porque ya se bajó el ánimo nacional. El triunfo ante Corea, de todos modos, nos dejó calificados. Entonces, la raza ya está temerosa. Aparte de que estaba presupuestado. ¿Eh? Estaba presupuestado. Si había un triunfo presupuestado, pues era eso. Ya no sabía tanto. Pero vengo más o menos de esos sentimientos, animado con la rolita, pero triste porque otra vez nos falló nuestra raza, güey. Nos falló nuestra raza. No hubo donaciones. No hubo comentarios en el iTunes, güey. Ya vas a empezar a cumplir tu amenaza de las orejas. Ya, ya. Esta semana vamos a tener un par de... A los... Primero los de aquí de Juárez que nunca han donado. Y luego ya cuando traigas ahí las treinta y tantas orejas que corresponde a la audiencia aquí. Un frasco con orejas. No, el collar, güey. Se va a ver más verde. El collar de verde. Entonces se va a ver Shido con su collar de orejas. Dando clase. Dando clase. Y este... Y pues ya vamos a empezar con la agenda que traemos. No hay un orden del día escrito, pero creo que es obvio. Vamos a ver primero el juego de México y luego ya todos los demás. Fueron del partido quince al treinta y seis, güey. Vamos a ver hoy veintiún partidos. A ver qué merecen comentarse cada uno. Este... En el México-Corea. Oye, nada más aclarar que no estamos en los estudios oficiales. Entonces si usted oye... Ah, ya hay dos... Estamos en un estudio alterno con... Adyacente a unas instalaciones estratégicas. Entonces si usted oye que se mueven sillas. Es que se están dirimiendo unos asuntos políticos. Porque así es el estilo aquí. Así es el estilo aquí. Institucionales. Están resolviendo a quién le van a bajar los recursos para la operación electoral. A sillasos. A sillasos como se... Como se... Pues como hemos resuelto las cosas desde hace quinientos años, ¿no, güey? Pues sí, antes eran tablazos. Pues espadazos y espadazos. Ahí todavía vamos a sillasos. Entonces, este... Pues con qué llegamos con el Corea y México, güey. Llegamos con el mame antichairo. Yo no sé tú, pero yo me divertí mucho en la semana. No, sí, ya se salió de control ese problema. O sea, ya nos pasamos de verga los que mamamos con eso. Sí, ya, o sea, ya se volvió ahora el... Ahora ellos son la burla supuesta. Es que antes de la globalización del fútbol y antes de que... Creo que hubo un momento, ¿no? De quiebre en el que gente inteligente pudo empezar a decir ¡Ah, a mí me gusta el fútbol! O sea, ubicados como intelectuales. No sé, el Gabo García Márquez, este, el... En nuestra justa dimensión, el Juan Villoro, que creo que es un intelectual del fútbol. No sé qué es ese señor. Eduardo Galeano. Este, como que empezó a haber una salida del clóset y se empezó a caer este discurso de... De, ay, que son 22 tontos persiguiendo una pelota. No, no, pero ese discurso todavía lo escuchas hoy. No, pero ya es muy marginal, güey. Ya no es alguien que le den foro, güey. Y es de Shairos de Twitter. Y ya con lo de... No, aparte, ya con lo de ahora ya, güey. No va a querer decir, güey. Todo el mame del... Pues que la última, la última fue la de la privatización del agua y como no ha resultado tener elementos sólidos para decir, sí, cierto, sí la privatizaron. Porque yo a día de hoy, pues, ni la he investigado, güey. Ya no fue tren esta semana. Yo ahí me subsidié un poquito con los del Pasquín. Y parece ser que lo que se hizo fue que se pusieron reglas al uso de esas cuencas. O sea, que se estaban usando, pero como estaban supuestamente vedadas, en realidad no se deberían estar usando, pero entonces se estaban usando... Indiscriminadamente. Indiscriminadamente y clandestinamente. Y entonces ya se puso un reglamento. Algo así entendí. La neta tampoco me he dado la tarea de investigarlo. Pues bueno, yo nomás le encargo, si el señor López Obrador, el 2 de diciembre, que ya esté ahí sentado, no ha tirado ese decreto, probablemente sea parte de las negociaciones de esta maldita alianza que se formó. Yo ahí... Esa es precisamente mi tranquilidad, güey. Como que pensé que... Dije, pues si fuera un negocio así como para... Pues un negocio del año de Hidalgo, no lo podrían haber hecho con un decreto, güey, porque pues ni que fueran pendejos, nada. ¿Para qué hago un decreto ahorita, güey, que en seis meses me van a tumbar? ¿Y para invertirle una a la nota? Porque para explotar algo... No, pues nadie le va a invertir nada, güey, aquí a seis meses. Entonces... Pero si no lo tira y si ya deja... Si aprovecha que ya se le olvidó a la gente y no lo tira el señor López, pues ya el costo político ya lo asumió Peña. De muchas cosas, güey. Sin embargo, yo no creo que... Tú ponte al lado del inversionista, güey. Tú como inversionista... No, con un decreto a menos que seas compa del... Y que sepas que vas a recuperar... Si yo soy compa de López y me dice... Tienes seis años. ¿Quién sabe si yo me realijo? ¿Quién sabe si puedo dejar a alguien? Tienes seis años. ¿Qué proyecciones tienes de que seis años? No, pues que le puedo sacar el 20%. Por cierto, ahí está una encuesta en mi Twitter. Guión bajo FGURIBE7. A ver, si ahorita empezara la bioserie de Chabelo, ¿qué terminaría primero? ¿La presidencia de López o la serie de Chabelo? No, ahí bótenle. Pues no me dio risa, güey. Porque a mí ese chiste que Chabelo ya va a ser infinito no me causa tanta gracia. Pero ¿y no te causa gracia que el señor López también va a ser infinito en el poder? Este... Menos gracia todavía. Menos gracia. Pero el asunto es que... Sin ya seguir en la grilla, le mamamos tanto a los chairos antifútbol que creo que ellos mismos, muchos, güey. Por ejemplo, mi Juan, hace diez años, yo creo que sí se hubiera puesto a mamar contra el fútbol. Pero ya quiere convivir con la raza y aunque ni le gusta ni le entiende. Pues lo ve, güey, para estar en la conversación. Yo creo que va a haber varios chairos. Pues el Juan se puso la camiseta de la selección el jueves y no se la quitó hasta el lunes. Porque ahí están las fotos del Facebook con su camiseta de la selección. Jueves, viernes y sábado y domingo. La misma. Pues debe ser la misma porque no están varas y yo no creo que el Juan tenga dos iguales. Bueno, pues muy bien, Juan. O sea, no se bañó. No se bañó en estos días. Muy bien, Juan. Yo creo que le van a... Vimos el partido juntos, Juan y yo. ¿Tú y Juan? ¿Del sábado? Del sábado. Estaban trabajando, ¿no? Y un pinche guardia de seguridad. Eso nos acopló. El Felipe me invita faltando un día que vaya con él a verlo. Pues con ganas. ¿Usted qué piensa cuando lo invitan con un día de anticipación? Con ganas de que no vaya, pero que sí sepa para que no se sienta. Sí, exacto. Para que no diga, ¿Cómo? ¿Por qué lo vieron juntos? Y yo no sabía. ¿Sí sabías? Yo te dije. Tres horas antes. Bueno, este... Yo creo que eso es... Espero yo que resulte en que gente con más herramientas intelectuales, numéricas, lo que sea, se meta el fútbol y hagamos de esto una discusión más rica que aunque tú digas que, eh, pues ¿para qué vamos a discutir seriamente el fútbol si el fútbol es diversión? Pues bueno, es una diversión que cada vez tiene más lana, güey. En sí. Entonces, como industria, a lo mejor le faltan muchos académicos para hacerla más vergas. Y si como entretenimiento te puede ayudar a que la raza le empiece a agarrar gusto a los numeritos y a las matemáticas, pues está bien también, güey. Así es. Porque, por ejemplo, ahorita todavía es ridículo decir, no, yo soy un académico del fútbol. Pero si sigue creciendo esta industria. Hay muchos papers y muchos... A nivel... En Europa. A nivel europeo. Este, tal vez gringo. Pero tú en México no puedes decir, no, yo me dedico a investigar del fútbol porque... Bueno, ya platicamos de la compañía esta de Guadalajara que hace Big Data para el fútbol. Ah, bueno, porque eso es por negocio, güey. Porque es un negocio. Pero tú dices clases de eso en una universidad pública. Por eso. Pero es que ese es el punto del último, güey. Ahí va avanzando esa curva. Ahora, lo que es la ciencia del deporte, pues ayuda... Y creo que también ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Pues ayuda a generar conocimiento que después sirve para curar esas lesiones y para entender mejor el cuerpo humano, güey. Bueno, ese yo creo que ya lleva rato. Yo me refería más bien a rendimientos y a hacer proyecciones. Pues que así se hacen, güey. Pero no nada más de lesiones, güey. Y de salud, ni de cuerpo humano. Sino de rendimiento como equipo y de resultados para apostar. Eso es lo que a la raza más le gustaría. Poder predecir el rendimiento de los equipos. Pero bueno. Ese era el mame. Y luego también el mame del imaginémonos cosas chingonas que la semana pasada todavía no acababa de tronar. O sea, se acabó.